Bueno, fundamentalmente para dar cuenta e informar a nuestra comunidad los resultados de la visita de la delegación oficial integrada por representantes de la función ejecutiva, de la función legislativa, también de nuestras universidades y del sector empresario y la representación del Consejo Económico y Social a la República Popular China, concretamente a la provincia de Guangdong y especialmente a la ciudad de Shenzhen y de Winsu, en donde desarrollamos una importante e intensa actividad. En este sentido, la provincia de La Rioja estuvo participando con un stand institucional en High Tech Fair, que constituye la feria tecnológica más importante del mundo, en donde se ha podido exhibir todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, la tecnología de punta, las nanosciencias, tecnologías de investigación aplicada a la producción y también a otros campos de la investigación. Y La Rioja no solo estuvo presente con un stand institucional, sino también con esta delegación que tuvo la oportunidad concreta de establecer contactos, acuerdos de cooperación, cartas de intención, con la expectativa fundamentalmente, en primer lugar, de generar posibilidades de erradicación en la provincia. En segunda instancia, generar intercambios de cooperación concretos y, en tercer lugar, generar espacios de inversión y de participación en joint venture o otro tipo de asociaciones estratégicas. Creemos que los resultados de esta participación de la provincia de La Rioja en estos eventos han tenido un resultado ampliamente positivo desde todo punto de vista y dan cuenta también de esta mirada estratégica que tiene el gobierno de la provincia para insertar a La Rioja en el mundo, para insertar a nuestras economías regionales en las cadenas globales de valor, en un mercado como el asiático, que es altamente dinámico, que está atrayendo crecientemente, no solo la atención, la mirada de todos los países, sino fundamentalmente es una demanda muy importante que está precisamente orientada a las producciones que nosotros tenemos, que es el tema de algo de alimentos. De ahí, La Rioja tiene una extraordinaria oportunidad. Y quiero resaltar también que sabemos positivamente que hay mucha gente que piensa, tal vez, con cierta falta de información o con cierta prevención de que, bueno, China está a una distancia importante y eso es, por supuesto, absolutamente cierto, de que hay problemas de escala y que es un mercado no fácil de entrar, pero también les quiero decir a quienes opinan de esa manera que no solo hay provincias argentinas que ya están participando con exportaciones importantes, en el caso de Mendoza que está colocando vinaos en todas estas ciudades, sino también que hay empresas riojanas que ya están haciendo los primeros desembarcos en estas ciudades que son enormes, son mega ciudades. Imagínense, la provincia de Guangdong es una provincia de 120 millones de habitantes, significa tres argentinas que están contenidas en esa provincia. Y las ciudades que nosotros estuvimos, la ciudad de Shenzhen, de 23 millones de habitantes y Winsu, una cifra similar. Estamos hablando de un mercado enorme que justifica el riesgo, la inversión y, por supuesto, el tiempo que demandan estos procesos. Pero nosotros creemos que es absolutamente indispensable, en un contexto de crisis y reacomodamiento a nivel nacional, en un contexto de acotamiento del Estado de sus posibilidades de generación de fuentes de trabajo y de promover una inversión económica directa, abrir y tener otra mirada respecto de estos mercados que suponen un Estado promotor y una iniciativa privada importante, dinámica y con las posibilidades concretas de asumir las decisiones, los riesgos, pero también capitalizar las oportunidades que se presenten. Nos parece que es absolutamente imprescindible y necesario. ¿Y el propio requisito de solicitamiento a Argentina en el caso de la acotación de la acotación? Bueno, acá hay un conjunto de elementos. En primer lugar, que ya lo va a detallar con mayor atención el ingeniero Agos Carreño, se han firmado cartas de intención, cartas de interés de varias empresas con intenciones concretas de radicarse en la provincia de La Rioja o de avanzar en procesos de intercambio y de cooperación. Y esto es el primer paso. Por supuesto, después hay que adecuar una serie de cuestiones. China es un mercado inmenso, ¿no? En vano, digamos, su población representa el quinto de la población mundial. Esto significa que cada cinco personas que habitan este planeta, uno de ellos es chino. Eso da la magnitud de lo que se está hablando. Y para eso nosotros tenemos que generar espacios de integración con las otras provincias. Y eso es lo que se está tratando de satisfacer y de complementar con Atacalar, donde no solo participa La Rioja, sino que también está Catamarca, está Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santiago del Estero, que han demostrado efectivamente la voluntad de profundizar este espacio de integración con vistas a tener una mayor participación en las exportaciones y en los procesos de inversión con este gran país asiático. Y por otro lado, también informarle a la gente que, bueno, La Rioja ha hecho punta de más porque ha conseguido, a partir de gestiones que se realizaron en diferentes niveles, una casa, tener una casa de La Rioja en Shenzhen. Y esto, quiero decirlo, tiene costo cero para el gobierno de la provincia. Es producto de una gestión y también de la atención diferenciada y diferente que ha recibido el gobierno de La Rioja de parte de las autoridades de la ciudad de Shenzhen para facilitar en un espacio muy bien acondicionado y que está prácticamente en el centro de esta enorme y muy bella ciudad, moderna ciudad, tener una casa que por lo demás no solo va a ser de La Rioja, sino también del conjunto de las provincias de Atacalar. Quiero significar con esto que La Rioja está dando pasos concretos en esta materia y además lidera estos procesos en la región, en Argentina, conjuntamente con las otras provincias. Y esto también significa posibilidades concretas para que en definitiva nosotros podamos llegar a realizaciones concretas, que es lo que nos interesa, todas estas oportunidades que se están abriendo y que se están generando.